No hay sorpresas con los nombres de los finalistas en la carrera por conquistar el Balón de Oro 2013. Conoceremos el nombre del ganador el próximo 13 de enero en el salón de congresos que tiene la FIFA Anzuri. ¿Quién crees que salzará con el Balón de Oro? Déjanos tus comentarios.